Cuéntanos un poquito de esta novela. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de esta novela. Ay, pues muy feliz. Es un proyecto buenísimo. Llegando a grabar, muy feliz en mi segundo día de llamado. Emocionada con Televisa, muy agradecida con Televisa y con Pedro Ortiz. ¿Te platico un poquito de la historia? Sí, por favor, de tu personaje. Pues mi personaje se llama Valentina Fuentes Barrios. Es una mujer sumamente inteligente, sumamente agradecida con la vida y con lo que tiene. Y con muchos sueños, con muchos objetivos para alcanzar. A la que le ocurren un par de cosas que ya irán viendo en la historia, cómo se desenvuelve. Pero me gusta mucho porque es una mujer que representa a la mujer mexicana. Y que más allá de que yo esté interpretando un personaje, me gusta. Porque lleva una reflexión para todo el público y para toda la gente que nos va a ver. El hecho de que a ti la empresa te... ¿Cómo se dice ayer? Que la empresa te elija para un proyecto tan bonito y protagonizando esta historia. ¿Qué significa para ti que la empresa te tome en cuenta? Ay, pues es el resultado ya de muchos años. Tengo 14 años. Buenos días, buenos días. Tengo 14... ¡Holi! No te preocupes. Hola, hola. Perdóname. Yo creo que debe ser muy satisfactorio, ¿no? Pues mire, imagínate, son 14 años ya, chambeando, parándose temprano, con mi mamá, de la mano de mi mamá. Entonces estamos sumamente felices, sumamente orgullosas y pues con toda la pila del mundo, aprovechando esta gran oportunidad. Se va a bendecir este gran proyecto con Juan Diego, un chavo que también le ha fregado mucho. Está estelarizando una historia y se liga contigo. Ay, sí, los dos. Los dos. La verdad es que ya tuve el gusto de tratar a Juan Diego y es una gran persona. Y me emociona mucho compartir créditos con él, me emociona mucho hacer equipo con él. Es un gran actor y pues sí, gracias a Dios, es la primera vez que yo me ligo a un proyecto. Es la primera vez que me pasa y pues le vamos a dar con todo. Una mujer que se ha distinguido y se ha destacado por su trabajo. Sin embargo, Horacio Pancheri amablemente decía, por favor, no liguen a Gala a todo este proceso. Pues sí, tal cual, como lo dijiste tú. Ahí está en las redes. ¿Debe ser muy complicado para ti cuando tú has trabajado que se te ligue a esta relación, que es la tercera y esas cosas? Ya aclaré todo en las redes sociales. Síganme y vean ahí todo, ahí está toda la información. Yo creo que ya no vale la pena darle más poncha a todo este chismerío. Les puedo platicar de mi trabajo, de mi música, de mi nueva novela, de lo que ustedes quieran. ¿En esta teleserie también incluirás música? Porque ya ves que por lo general... Sí, 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 estoy súper emocionada. Voy a hacer el tema principal. En La Mexicana y el Güero hice dos temas. Hice uno para Katy y para Diego y uno para Katy y Rodrigo. Y ahora tengo la oportunidad de hacer el tema principal. Ya estamos trabajando en ello de la mano de Pedro. Y pues estoy, ¿qué te digo? Súper emocionada, súper motivada, llegando a trabajar. Y feliz, feliz, feliz. Lo más importante es que Pancho y tú son amigos y seguirán siendo amigos, como él lo comentó. Exacto. A ti, mi querida Gala. A ti, mi corazón. A ti, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de este grupo. Ay, sí, por favor, muchas gracias. Felicidades. Ay, gracias, cuídate. Adiós. Bye, papi.